Corte Interamericana de Derechos Humanos pide información al gobierno Petro tras denuncias de Senadora Cabal y el General Zapatero. La respuesta está dirigida al abogado Víctor Mosquera, quien presentó solicitud de medidas cautelares. En agosto de este año, la emisora W Radio reveló que ante la CIDH, la defensa de la Senadora María Fernanda Cabal y el excomandante del Ejército del General Eduardo Zapatero, representada en cabeza del abogado internacional Víctor Mosquera, presentaron medidas cautelares con el propósito de dar a conocer información importante relacionada con recientes amenazas a su vida e integridad personal, perpetradas por parte del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la posible omisión de las autoridades frente al tema. Ahora se conoció una respuesta inicial de la CIDH frente a este tema. En los documentos a los que tuvo acceso W Radio, se lee que se pide informar si tanto María Fernanda Cabal cuenta con medidas de protección y pide detallar cuáles son. Pide además enviar informaciones sobre la solicitud de medidas cautelares y los avances en las investigaciones frente a este tema. La solicitud desde Washington le da un plazo de 15 días al gobierno para responder los requerimientos. Sobre las medidas cautelares, uno de los apartes del documento señala, el 8 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la Nación, mediante comunicado oficial, indicó que según información de inteligencia de las fuerzas militares, el CTI y un funcionario de policía judicial, el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN, en la que se buscaba capacitar a integrantes de ese grupo armado organizado para efectuar un atentado con flancotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo, cabecilla de un centro urbano del ELN. Relata el documento. El mismo 8 de agosto de 2023, un fiscal de la Dirección de Crimen Organizado le manifestó al general el retiro a Zapatero que necesitaba reunirse urgentemente con él, que había información puntual sobre un plan terrorista del ELN para atentar en contra suya y de su familia. Agrega el documento, conocido en exclusiva por W Radio, que precisamente entre el 8, 9 y 10 de agosto de 2023, los medios de comunicación de Colombia revelaron que había un plan criminal del ELN, que no solo iba dirigido en contra del fiscal general de la nación, sino también se pretendía atentar contra la vía e integridad personal del excomandante general del ejército, Eduardo Enrique Zapatero, y de la líder de oposición del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Incluso el documento cita que el 9 de agosto de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó contundentemente las amenazas de muerte y atentados contra la integridad y vida del fiscal general y su familia, y recordó la importancia de investigar y esclarecer estas circunstancias. La vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz son principios indesclinables de la constitución política, que nos apremian a resolver nuestras diferencias en democracia de manera pacífica, señala una parte del comunicado. Entre las medidas que piden ante la CIDH en Washington, D.C., se solicita adoptar las medidas urgentes y necesarias por parte del Ejército Nacional y o la Unidad Nacional de Protección, UNB, para reforzar la seguridad del general Eduardo Enrique Zapatero y su familia. También que la Presidencia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y demás autoridades implicadas colaboren armónicamente en la adopción de todas las medidas necesarias para adelantar las investigaciones de este caso y para asegurar la protección de los derechos del propuesto beneficiario y su familia. Advierte la solicitud, además, que el riesgo respecto de este derecho se materializa al constatarse que la amenaza cierta y directa proviene de un grupo criminal de máxima peligrosidad, con miles de hombres a su disposición, que aún en la actualidad es considerado como un grupo terrorista por los gobiernos de diferentes estados y por la Interpol, ya que continúa cometiendo crímenes atroces no solo contra la fuerza pública, sino también contra la población civil. Caso María Fernanda Cabal Tal como ocurre con el general Zapatero, en el caso la senadora Cabal se destaca que no es la primera vez que se conoce de un posible plan criminal y atentado por parte del ELN en contra de ella. La misma senadora a mediados de agosto de 2022, las amenazas luego de la elección del actual presidente de Colombia se han intensificado y no solo han estado dirigidas a ella, sino también a su familia. De tal magnitud han sido las amenazas que, en el mes de agosto de 2022, uno de sus hijos debió abandonar el país, con amenazas concretas en contra de su integridad, advierte el documento conocido por Don Lebo Radio, y por ejemplo cita que, en concordancia con lo anterior en agosto de 2021, antes de abatir en un combate legítimo a alias Uriel, en uno de los computadores incautados se encontró el nombre de la senadora María Fernanda Cabal y de sus hijos.